Bendición de la noche. Hermanos, hoy quiero compartirles sobre la alabanza. El solo sacrificio de alabanza, trabajando en ella, aún sin sentirnos en ese ánimo, nos trae ante la presencia del Señor. Personas de alabanza descubren que esta acción del corazón, mente y algunas veces solo el deseo de alabar es muy saludable para el cuerpo, la mente y el espíritu. La alabanza nos trae a una actitud mental saludable. Alabar a Dios aumenta nuestra capacidad de vivir y crecer en amor y en santidad. La alabanza nos atrae a la vida abundante para la cual Dios nos ha creado. Alabemos a Dios en todas las cosas. Hermanitos, lee en voz alta la siguiente letanía de alabanza y deja que se abra tu espíritu al reino de lo milagroso. Por los próximos cinco minutos olvídate de ti mismo, hermanito, y concéntrate en Dios. Él es imponente. Le podemos decir en etanías de alabanza, te alabo Señor Jesús. Se puede repetir varias veces, hermanito. Te alabo Jesús, tú eres mi vida, mi amor. Te alabo Jesús, tú eres el nombre sobre todo nombre. Te alabo Jesús, tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Te alabo Jesús, tú eres el rey de reyes. Te alabo Jesús, tú eres el rey de la creación. Te alabo Jesús, tú eres el rey del universo. Te alabo Jesús, tú eres el señor de señores. Te alabo Jesús, tú eres el todopoderoso. Te alabo Jesús, tú eres el Cristo. Te alabo Jesús, tú eres el Cristo rey. Te alabo Jesús, tú eres el cordero de Dios. Te alabo Jesús, tú eres el león de Judá. Te alabo Jesús, tú eres la estrella brillante de la mañana. Te alabo Jesús, tú eres nuestro campeón y escudo te alabo Jesús tú eres nuestra fuerza y nuestra canción así hermanitos podemos empezar a aprender a alabar al Señor y Él nos va a limpiar de todo, de todo lo que traigamos en nuestro espíritu para poder estar en armonía con Él, gracias hermanitos bendiciones para todos, amén hermanitos ahora vienen los saludos para los que estuvieron en la bendición de la noche de hace dos días, saludos y bendiciones para nuestro hermanito Salvador Kills 17 saludos para Noelia Almonte para Ángel Manuel Dubón sí, es un nuevo hermanito, bienvenido hermanito bendiciones para ti, saludos para Brenda Italy, para Alessandra Manero para Benita Albornoz, para Junior Isidro, para Luisa Ávila para Karina Ángeles, para Miguel Correa para Gilberto Linares es un hermanito también que a veces está y no está, pero bendiciones para todos, gracias amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video